¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! Yo hace tanto tiempo lejos de olvidar que me apareces y me dices que no has dejado de amarme ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué pasa que le temes? Ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa va, ¿cómo es haría? Pensamos perder los dos quemas y medidas Si esta cama hablara, se convertiría en profesora de ficción y anatomía Si esta silla hablara, escribiría un libro de pirapos y de poesía Si este cuerpo hablara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Si esta casa hablara, confesaría que somos perder los dos quemas y medidas Si este cuento hablara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuento hablara, les contaría ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.